Si no, tocate esta. Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de mí, te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era estar así, iluminando nuestro propio cielo, desapareciste mi vida, estaba en los ojos tan mal, pero volvió la alegría. A través del universo, voy a decir que te quiero, a través del universo, voy a decir que te quiero, yo quiero estar con vos, puedo sentirte bueno, yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo. Y en la mañana cuando me despierto, me gusta que no estés a mi lado, la sábana se tiró en un cuerpo desnudo, recién apoyaban los amados, iluminando nuestro propio cielo, desapareciste mi vida, estaba en los ojos tan mal, pero volvió la alegría. A través del universo, voy a decir que te quiero, a través del universo, voy a decir que te quiero. Yo quiero estar con vos, voy a decir que te quiero, yo quiero estar con vos, voy a decir que te quiero. Que te quiero, vi a decir que te quiero, yo quiero estar con vos, voy a decir que te quiero. Arriba las palmitas fuertes se ven Hay los que están escuchadas, arriba las palmitas fuertes Que no hacen las palmitas son tristes Quiero sentir que vuelo, solo quiero estar Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero estar en el cielo, solo quiero estar Solo quiero estar, solo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Otra vez en tu universo, por el que te quiero Otra vez en tu universo, por el que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Gracias 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 Gracias